Este es su canal 6, la televisora del pueblo de Puerto Rico, WIPR Televisión. Y todo comenzó un 6 de enero de 1958. WIPR fue la primera estación pública y educativa de toda América Latina y la tercera en Estados Unidos. Tres años más tarde se inaugura nuestra emisora en Mayagüez, WIPM Canal 3. Al principio las emisoras estaban bajo lo que se llamaba el Departamento de Instrucción Pública. Y durante las primeras décadas su objetivo principal era educar en el salón de clases y a las comunidades. En 1987 las estaciones del pueblo de Puerto Rico se convierten en la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública. Durante más de 60 años nuestros televidentes han sido testigos de grandes eventos que WIPR ha transmitido con la calidad televisiva que merece nuestro público, fomentando la educación, el sano entretenimiento y la cultura puertorriqueña. El 12 de junio de 2009 lanzamos nuestra programación en alta definición. Nuestros programas han sido galardonados por la industria televisiva tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. A través de los años hemos producido y transmitido programas que el público de todas las edades ha hecho sus favoritos. Hemos recorrido nuestra isla para presentar lo mejor de nuestros pueblos y de nuestra gente. WIPR es la casa de artistas locales e internacionales en programas musicales y espacio para presentar lo mejor del cine puertorriqueño, programación para nuestros niños, noticias, gastronomía, programas de interés social, económico y político, películas y deportes. En estos últimos años, ante los grandes retos que Puerto Rico y el mundo han enfrentado, como los devastadores huracanes Irma y María, los terremotos y la pandemia del COVID-19 que nos ha encerrado por meses en nuestros hogares, WIPR ha estado junto al pueblo ofreciéndole la información real, precisa y necesaria para mantener la calma y la seguridad de todos los puertorriqueños. Ante esto y para que nuestros estudiantes continúen con una vida escolar exitosa, se crea En Casa Aprendo, un proyecto diseñado por WIPR para el Departamento de Educación que beneficia diariamente a 240,000 niños y jóvenes de kinder a cuarto año. Con este proyecto, WIPR reafirma su misión de educar, produciendo 33 programas, 1,404 episodios de contenido educativo que requirió el trabajo de 87 maestros, 42 talentos y más de 100 profesionales de producción y equipo técnico. WIPR no es una estación más. WIPR es responsable de la educación puertorriqueña. Es el bastión cultural a cargo de custodiar, defender y preservar nuestra historia y nuestro legado. WIPR han sido 63 años de luchas, de sueños, de esperanza. Somos la gran maestra. Somos las emisoras del pueblo de Puerto Rico. Somos las emisoras del pueblo de Puerto Rico.